Eso, está usted copiando, ¿no es cierto? Vamos a resolver. ¿Qué vamos a resolver primero? Ayúdeme, por favor. ¿Qué es lo que vamos a resolver? Tengo un paréntesis. Tengo dos paréntesis. Acá tengo otro paréntesis. Acá tengo otro paréntesis. ¿Qué más tengo que resolver? ¿Algo más me falta? Ayúdeme. La multiplicación del final. Muy bien. Entonces, ayúdeme. Menos cinco, menos tres. ¿Cuánto le da? Menos uno. Usted debe cinco y luego debe tres. ¿Cuánto? Menos ocho. Usted está debiendo menos ocho. Pero va y paga siete. Menos uno. Todavía queda debiendo menos uno. Paso el signo. Menos. Abro el corchete y resuelvo. Menos cinco y más trece. Usted debe cinco y tiene trece dólares para pagar. Ocho. Más ocho. Todavía le quedan ocho dólares. Dividido para. Usted debe tres dólares. Menos tres. Menos. Menos uno. Menos cuatro. Muy bien. Usted está debiendo menos cuatro. Como tengo adelante el signo de división. Ah, aparente. Y le pongo menos cuatro. ¿Sí? Avanzamos. Siguiente paréntesis. Paso el más. ¿Qué tengo? Cuatro menos cinco. Menos uno. Menos uno. Menos uno. Y aquí está el signo más. Miren. ¿Qué sucedió con ese signo más? No cambia. No le cambia, ¿no es cierto? Entonces me quedo con menos división ahí. En el signo más no es división. Deme revisándole, por favor. No, Katy, sí estoy bien. Sí estoy bien. No es división. Sí estoy bien. Eso. Menos uno. Avanzamos. Y multiplico primero. Nueve por cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Y tengo. Menos. Signo positivo. Signo negativo. Negativo. Menos cuarenta y cinco. Menos cuarenta y cinco. Cierro el corchete. Avanzo. ¿Qué sentido? La división. Muy bien. Avanzo con la división. Avanzo con la división. Pongo menos uno, menos. Abro el corchete y divido. Primero divido. Ocho dividido para cuatro. A dos. A dos. A dos. Ahora sí veo con qué signo. Tengo dos signos diferentes. Tengo dos. Tengo menos dos. Menos uno y menos cuarenta y cinco. Cierro el corchete. Ahora, ¿qué resuelvo? El corchete. Vamos a resolver el corchete. Menos cuarenta y ocho. Menos cuarenta y ocho. Menos uno. Y acá adelante tengo precedido el signo. Ayúdame primero. Menos dos. Cuarenta y ocho. Menos cuarenta y ocho. Menos cuarenta y ocho. Pero como tengo precedido el signo. Cambia. Menos cuarenta y ocho. Más cuarenta y ocho. Ahora sí damos la respuesta. Más cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Eso. Usted tiene cuarenta y ocho dólares. Paga un dólar. ¿Cuánto le queda? Más cuarenta y siete. Sí. Vamos. Tenemos todavía para hacer otro ejercicio. Listo. Ahí está proyectado. Ya no tenemos más. Sí, más. Sí, más. Ya. Listo. A ver. Si ustedes me dijeron que querían evaluación, yo todavía no le veo bien de evaluación. Cópienme rapidito. Listos. Menos. Menos. Ponemos llaves. ¿Listo? Vamos. Ahí tenemos. Ya ves. Menos corchetes. Menos. Seis que multiplica a menos cinco a menos tres. ¿Verdad, Maiti, chicos? Dividido. Paréntesis. Menos veintidós. Más diez. Cierro paréntesis. Cierro corchetes. Menos. Paréntesis. Dos. Menos cuatro. Cierro paréntesis. Más. Menos dos. Más siete. Menos ocho. Cierro paréntesis. Menos cinco. Me dice que es igual a dos o será otro número. Ah, no. A dos. Listo. Me ayuda, Magasi. Rapidito para hacerlo. Que elimino primero. Chicos, paréntesis. Paréntesis. Vamos a señalar rapidito. A ver si le acabamos en un minuto. Vamos. Rapidito. Solo y señalar paréntesis. Con mucho cuidado aquí tengo deuda. ¿Cuánto tengo, chicos? Menos ocho. Menos ocho. Menos ocho. Aquí. Menos veintidós y más diez. Me queda deuda. Doce. Menos doce. 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 Menos doce. Menos doce. Doce. Vamos. Acá me queda deuda. Menos dos. Menos dos. Menos dos. Acá cojo el dos con el ocho. Más uno. Más uno. Más uno. A ver, a ver, a ver. No es más uno. No es menos. Menos ocho y menos diez. Y más siete. Menos tres. Menos tres. Menos tres. A ver, vamos rapidito. Bajo signo negativo. Bajo llaves. Bajo colchetes. Menos seis. Que multiplica. A menos ocho. Verá. A menos ocho. Dividido. Para. En paréntesis. Menos doce. Cierro colchetes. Aquí, cuidado. ¿Qué pasa? Propiedad. Dos. Cambia. Cambia. Vamos. Más dos. Menos tres. Aquí cambia. No cambia. No cambia. No cambia. No cambia de afuera. Y se queda con menos tres. ¿Qué más? Ayúdenme. Menos cinco. Menos cinco. Cierro y llaves. Igual. Ahora, ¿qué puedo hacer de esta fila? Dice que va a perder. La división. Será que puedo dividir. La multiplicación. La multiplicación. No puedo dividir menos ocho para menos doce. No puedo. Por lo tanto. Seis por ocho. Cuenta y ocho. Cuenta y ocho. Cuenta y ocho. Signos iguales. Positivo. Positivo. Y no puedo hacer nada más. Vamos. Menos llaves. Acá. Menos. Cambia. Corchetes. No, no, no. Todavía no. Todavía no. Corchetes. Cuarenta y ocho. Dividido. Para menos doce. Cierro corchetes. Ayúdenme. Cuenta y ocho. Cuenta y ocho. Cuenta y ocho. Cuenta y ocho. Llave. 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 Ahí sí puedo resolver la división. Ahí ya me permite. ¿Cuánto, chicos? A dos. A cuatro. ¿Cuánto? Cuarenta y ocho para doce. A cuatro. Cuatro. A cuatro. Cuatro. Paso al signo negativo. Paso. Llave. Cuidado aquí. Ahí sí, chicos. Propiedad. Cambia. 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 Positivo. Positivo. Y ahí sí. Ya me queda. Más cuatro. Más dos. Paso. Menos tres. Menos cinco. Llave. A ver. ¿Qué puedo resolver, chicos? Las llaves. Las llaves. Vamos. Cojo lo positivo. Tengo seis. Lo negativo. Tengo menos dos. Menos dos. ¿Ya? Ahora. ¿Qué pasa con este? Le cambia. Se va con más dos. Respuesta dos. ¿Estuvo correcto? Sí, estuvo correcto. Verdadero. Espero reforzar. Próxima semana, chicos. Entramos con potenciación. Espero de que estos días que no tiene de ver nada conmigo, nada, pase, en familia, elaboren la coladita morada, las guaguas de pan y se acuerden de una persona en rezar, en elevar oraciones y pedir por nuestros difuntos. Cuídense, chicos, y disfruten de este feriado. Cuídense. Hasta luego.